Puerto Vallarta tuvo un incremento de 3.205 casos nuevos de COVID-19 a partir del 15 de junio, cuando el gobierno de Jalisco flexibilizó las medidas con el aumento de aforos en lugares donde hay concentración de personas. El destino turístico de playa más importante de Jalisco pasó de 7.709 a 10.914 casos de coronavirus de esta fecha hasta el último corte del 22 de julio. Es un repunte de 41%. Ahora el gobierno del estado arrancó la inmunización anticovid en este destino turístico en mayores de 18 años para tratar de contener los casos. Esto tras un acuerdo que logró con el gobierno federal para dar prioridad a esta población, porque los municipios turísticos no estaban contemplados en el Plan Nacional de Vacunación. Uno de cada cuatro personas que se han contagiado en las últimas dos semanas en Jalisco está en Puerto Vallarta. Son 1.755 habitantes. Esta cantidad que tiene actualmente Puerto Vallarta es casi el doble de lo que había en todo el estado a finales de junio, cuando la Secretaría de Salud Jalisco reportaba que había 928 casos activos en la entidad. Seis de cada diez de las personas contagiadas o casos activos en el puerto tienen entre los 20 y 39 años. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz. Gracias por ver el video.